Hoy es el día de la mujer y la niña en la ciencia y nosotros, para conmemorarlo, para celebrarlo o para recordarlo, si lo prefieren, recibimos en TPA Noticias Matinal a Yolanda Lozano, catedrática de Física Teórica de la Universidad de Oviedo. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Bueno, ¿por qué es importante aún recordar este día? ¿Es todavía muy necesario? Todavía es muy necesario recordar que las mujeres también tenemos una presencia en la ciencia y, sobre todo, recordárselo a las niñas, que se espera también una presencia de las niñas en el futuro, en la ciencia. Claro, dice usted, se espera. Hoy en día no está. Claro, hoy en día todavía hace falta recorrer un largo camino para convencer a las nuevas generaciones de que las mujeres somos perfectamente capaces de realizar un trabajo de alto nivel en ciencia. Bueno, usted, que está a pie de aula, supongo que dará clases en la Facultad de Física y en muchas otras, porque ustedes son multidisciplinares muchas veces en la universidad, ¿no? ¿Hay mujeres en las aulas? Hay mujeres en las aulas. Podríamos decir, yo cuando a veces me fijo así cuántas estudiantes tengo en clase, pues podría decir que rondan en torno al 20%, depende de las promociones. Lo que tampoco he notado es que esté aumentando significativamente desde que yo estoy dando clase en la universidad, que ya llevo 20 años. ¿No aumenta? No parece que aumente significativamente. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué las mujeres no están presentes en las carreras de ciencias? Este es un problema bastante complejo, pero yo creo que no hemos conseguido transmitir a las mujeres que están capacitadas para hacer este tipo de trabajos y cursar estas carreras. Es un problema de base, entiendo. Es un problema que está en casa o en las escuelas. Es un problema que está en todas partes. Estudios recientes han revelado que las niñas, desde edades muy tempranas, por eso yo creo que este día se llama de manera acertada el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque los estudios recientes han revelado que las niñas desde edades tan tempranas, como los 5, 6, 7 años, ya perciben que hay ciertas cosas que no son para ellas, entre ellas las matemáticas, la ciencia. La ciencia, diríamos, más dura, más exacta, más relacionada con las matemáticas. Tienden a percibir que eso es algo más de niños para lo que ellas no están muy capacitadas. Bueno, supongo que hay algunas actitudes que están impregnadas en la sociedad de las que no nos damos cuenta, a lo mejor de manera no intencionada, que impregnamos a nuestras futuras generaciones, a nuestros niños y niñas. ¿Cómo tendríamos que tratar a una niña para que no sienta que la ciencia no es para ella? A ver, esto es muy difícil, pero tampoco es tan difícil captarlo, porque si tú te fijas, por ejemplo, algunos dibujos animados que ven las niñas desde que tienen menos de un año de edad, y eso continúa hasta que terminan de ver este tipo de dibujos animados, son profundamente machistas. Yo cuando los veía sentada con mis hijos, yo no tengo hijas, tengo hijos, pero bueno, pensaba inmediatamente que acabe esto, les voy a decir que considero erróneo de esto que se les ha transmitido en estos dibujos animados. El típico papel femenino de persona que necesita ser ayudada en todo momento, que no tiene iniciativa propia, que no es ingeniosa, que cuando hay que salir de una situación complicada tiene que directamente dirigirse a Mickey Mouse, por ponerte un ejemplo. Esto es continuo, entonces esto lo van mamando desde muy pequeñas. Sí, muy interesante esto que dice, porque realmente, bueno, yo que tengo niños pequeños ahora lo estoy viendo, ¿no? Hay algunos dibujos en los que la presencia femenina es mínima, ¿no? Y un papel residual, es muy cierto, ¿no? Y no sé cómo, la verdad, cómo se puede abordar. Tiene que haber, al margen de un día en la ciencia, una política a mayores que no sé si existe. Por lo menos yo creo que en España no existe. O sea, esto es necesario abordarlo desde muchísimos ángulos, porque es un problema social, cultural, educativo, institucional, es un problema que está en todas partes y también dentro de las familias mismas, porque no cada familia educa en los mismos valores a sus hijos. Claro, Yolanda, está usted diciendo, lleva 20 años en la universidad y no ha visto que evolucione la presencia de la mujer en las aulas en ciencia, ¿no? Cuando usted decidió estudiar física, entiendo que estudió, ¿estaba sola en el aula? ¿Había más gente? ¿Su familia lo entendió? ¿Le puso algún problema? Yo puedo decir que tuve mucha suerte, claro. Las que decidimos internarnos por estos caminos más típicos de hombres es porque partíamos yo creo que de unas condiciones iniciales un poco más favorables. Entonces, a mí desde en el instituto, pues siempre se me decía, y mira, voy a contar así un poco una anécdota que también refleja lo que las mujeres percibimos, ¿no? Yo sacaba muy buenas notas en matemáticas, en física, y el profesor lo utilizaba para decirle a los chicos de la clase, poneros las pilas que Yolanda va a volver a ganaros a los chicos. Las demás chicas de la clase estaban recibiendo el mensaje de que yo era una especie de anomalía, pero que de ellas no se esperaba gran cosa. Entonces, esto, que es un comentario dicho desde la mejor intención, sin darse cuenta de que está transmitiendo un mensaje a las mujeres muy negativo, pues esto va calando. Claro, muy interesante eso que le ha dicho, ¿no? En vez de animarla a usted a seguir y a lo mejor estudiar una carrera. A mí me estaba animando a seguir. O sea, yo cuando decidí que iba a estudiar, pues no tuve ninguna duda. Pues si ya me estaban diciendo que yo valía para eso, vale. Personalmente me vino bien, pero ¿qué pasa con las demás chicas? Las demás chicas recibieron un mensaje muy negativo. Quiero decir, esto, este es el tipo de experiencias a las que nos vemos sometidas en nuestro día a día. Entonces, esto va calando. Si tú desde niña has estado oyendo este tipo de cosas, pues en el momento de elegir los estudios que van a ser en el futuro tu profesión, quizás tengas serias dudas acerca de tu capacidad, acerca de si es natural que tú hagas eso. Sí, sí. Me decía que usted tenía hijos, no sé si tiene hijas también. Tengo dos hijos. Hijos. Varones. Bueno, le iba a decir entonces a las que nos estén viendo, a los padres y madres que nos estén viendo, ¿qué les tienen que decir a sus hijas? Les tienen que transmitir a sus hijas que ellas son perfectamente capaces de hacer cualquier cosa que se propongan. No hay ningún estudio científico que diga que las mujeres son más incapaces para ciertas cosas que para otras. Lo que sí hay es una tradición de roles. Tradicionalmente la mujer ha sido enfermera, ha sido la que proporcionaba cuidados, la que entonces se tiende a pensar que por eso es mujer, o sea, es mejor en esa faceta de la vida. Pero eso es la experiencia la que lo dice, no que en sí la mujer de manera innata sea mejor para realizar esas tareas y el hombre pues para ser astronauta, piloto o investigador de física de partículas. Sí, ha habido una evolución. Por ejemplo, ahora son mayoría en medicina, pero estamos en el mismo rol que decíamos de cuidado de personas. Me dice usted un 20% en ciencias, pero en ingeniería, por ejemplo, tampoco. Tampoco hay muchas mujeres. Realmente hay un problema. Hay un problema, yo creo, de la sociedad no es capaz de transmitir que las mujeres pueden hacer estos trabajos perfectamente igual que los hombres. Depende de tu capacidad, no depende de tu género. Y la necesidad quizás por parte también de los medios de transmitir o de reflejar referentes femeninos que hace falta ahí. Bueno, ahí teníamos a Margarita Salas y más mujeres en ciencia que tenemos que resaltar. Quizás por ahí también entono yo un poco el mea culpa, aunque aquí hacemos mucho por esta integración, porque de hecho tenemos unas píldoras hechas con la Universidad de Oviedo para fomentarlo. ¿Ha sido más difícil su carrera por ser mujer? Sin duda. ¿En qué ha sido más difícil? Ha sido más difícil porque a lo largo de mi carrera he ido recibiendo comentarios negativos, críticas subliminales, comportamientos, lo que ahora se llaman las microagresiones, comportamientos sexistas que en sí mismos pueden no ser individualmente muy importantes, pero que sumados unos a otros, pues al final dejan un pozo. Y cuando tú te comparas tu situación con la de tus compañeros hombres, pues ves que realmente tú tienes que subir muchos más obstáculos. Y la universidad, en este caso la de Oviedo, como administración, está ya adaptada y preparada a esta realidad, ya no iba a decir a estos cambios, quiero decir, dice comportamientos sexistas, rechazo, ¿lo recibió desde la, no sé si desde profesores cuando era alumna o desde la propia universidad a la hora de intentar progresar, el propio sistema? No, cuando hablas de las microagresiones estas suena igual un poco fuerte la palabra agresión, no es realmente una microagresión, es un comentario que te pueden decir, pues por ponerte un ejemplo, estás en un cierto, esto me pasó cuando estaba en Holanda, estaba con un grupo de investigadores, en ese momento estábamos en nuestro segundo año de especialización postdoctoral, llega un investigador extranjero y se empieza a presentar a todos nosotros, yo era la única mujer en ese grupo, yo soy fulanito, yo estoy haciendo mi postdoc, no sé qué, no sé qué, y cuando llega a mí, tú debes de ser estudiante de doctorado, automáticamente él asumió que yo tenía una categoría inferior al resto de la gente como yo, yo le dije no, en realidad este es mi segundo contrato postdoctoral, un genuino asombro, y ¿cuál fue el primero? Pues estuve en la Universidad de Princeton, ¡ah! El hombre no dejaba de asombrarse de que yo hubiera alcanzado, diríamos, ese nivel, cosa que no le supuso el más mínimo asombro para del resto de mis compañeros hombres. Entonces, estos son cosas, por supuesto eso no es una agresión, pero es un comentario que te está dando a entender muy claramente que no se espera que tú estés ahí. Claro, estamos hablando de un problema global. Bueno, de hecho, este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia lo declaró la ONU, no es que sea un problema de España, no es un problema local, es un problema global. Es global y, en mi experiencia personal, algunos países del norte de Europa están por detrás de nosotros en estas cuestiones. Fíjese que los tenemos por referencia en algunas cosas y está bien matizar esto. Esa es mi experiencia personal, por lo menos. Bueno, cuéntenos, porque queremos ponerle cara de mujer a la ciencia. Usted es científica, usted es física y usted, antes de empezar esta entrevista, incluso ayer hablábamos, usted, entre otras cosas, yo no sé si puede dar con la respuesta, está en ello, están investigándolo, ¿no? El origen del universo, casi nada. Está en, no sé, ¿dónde está el origen del universo? Bueno, la línea de investigación que yo sigo pues trata de, quizás la gente está más familiarizada con la física de partículas, con el tipo de investigaciones que se hace en el CERN, porque se le da bastante difusión. Entonces, ahí se investiga cómo interaccionan las partículas con las interacciones que se conoce como el marco teórico en el que estudiarlas, ¿no? En la naturaleza hay cuatro interacciones, que son la interacción electromagnética, la que todos conocemos porque está alrededor, y luego las interacciones débil y nuclear que ocurren a escala subatómica, pero que son también muy importantes. Yo creo que la gente ya empieza a oír hablar de ellas. La fuerte es la que mantiene unidos a los protones y los neutrones en los núcleos, por ejemplo, y la débil, pues bueno, es responsable de fenómenos como la radioactividad. Pero resulta que hay otra interacción también súper importante, que es la gravedad. Es así que la conocemos bien, que no se puede estudiar dentro del mismo marco teórico que las otras tres interacciones. Entonces, nosotros buscamos incorporar la gravedad, estudiarla en un marco único, en una teoría de unificación. Ya Einstein hablaba de estas teorías de unificación y la ventaja que tiene esto es que en los primeros instantes del universo tú realmente necesitas que todas las interacciones se puedan estudiar juntas en un marco común, porque es necesario por las condiciones del universo en ese momento. Entonces, por eso decimos, bueno, cuando buscas unificar todas las interacciones de la naturaleza, realmente tu objetivo último es conocer más acerca del origen del universo, de los agujeros negros y de otros fenómenos muy importantes, muy fundamentales, diríamos, en el mundo que no tienen explicación hoy en día. Bueno, ustedes los científicos son como los exploradores del siglo XXI, se levantan cada día intentando descubrir algo, casi nada, ¿no? Es mucha motivación la que tenemos. Está muy bien, está muy bien, pero el problema quizás, dice, es mucha motivación, pero a veces le desmotivan, yo qué sé, son viajes muy largos, a veces un poco desamparados, no sé cómo está la situación de la ciencia, un poco lo sabemos, ¿no?, que quizás mucho trabajo precario, a lo mejor hace falta más financiación, se ha demostrado ahora con la pandemia la importancia de la ciencia. Dice, tiene mucha motivación y a veces desmotivación también. A ver, este es un trabajo completamente vocacional, entonces tú siempre estás motivado para buscar las respuestas a tus preguntas, porque es lo que te gusta y es la razón por la que buscaste este trabajo. Ahora, es verdad que sí, en España, en particular en Asturias, es necesario un apoyo a la investigación muchísimo más fuerte y más decidido. Quería yo preguntarle, ¿la facultad de física como tal existe o es facultad de ciencias? Es facultad de ciencias, estamos con matemáticas. ¿Cuántas catedráticas mujeres hay? Pues, mira, no lo he contado, pero no estamos demasiado mal representadas, yo pensaría. Fíjate, los números que traje, pensando en que me harías una pregunta de este estilo, es la proporción. Nosotros, mi grupo de investigación, estamos integrados en un instituto universitario que es el ICTEA, el Instituto de Ciencias Espaciales y Tecnológicas de Asturias. Y ahí, las mujeres representamos un muy decente, en mi opinión, 21%. Porque si yo hago un contaje del número de mujeres en mi línea de investigación, que es la teoría supercuerda, está en Europa, porque esta estadística la hemos hecho, somos alrededor de un 10%. Entonces, bueno, en este instituto en el que estamos enmarcados, mi grupo de investigación, el grupo de investigación de física de partículas experimental, y luego el grupo de astrofísica y un grupo de ingeniería que se dedica a desarrollar instrumentación para telescopios y demás, un 21% es bastante razonable. Catedráticas aquí, pues yo soy la única catedrática en este grupo, en este instituto, pero hay tres profesoras titulares más que en un momento dado pues también serán catedráticas. Pues estaba haciendo yo una reflexión, porque si dice que en catedráticas en ciencias no andan descompensados del todo, entiendo que están por encima del 20% de mujeres con respecto a hombres en cuanto a catedráticas en ciencias. Era una teoría que me estaba montando yo mientras la escuchaba, decir que hay un 20% de mujeres, pero luego en las catedráticas sube ese porcentaje, lo que quiere decir que las que hay valen. No, quizás no me he expresado bien. No sube ese porcentaje baja. Lo que pasa es que yo estoy comparando con números que tengo a nivel europeo y en un rango de trabajo más específico. En la física teórica, mi departamento es departamento de física. Hay física aplicada, hay física de la materia condensada, hay física atómica, hay otras disciplinas. Con los números en física teórica, en teoría de cuerdas, que es en lo que yo trabajo en Europa, los números en mi departamento son bastante decentes, lo que no quiere decir que alcancemos, que seamos más del 20%. O sea, no tengo los números ahí, pero no... Y cuando en el tema de catedráticas, pues ya te digo, en esto de LICTEA, pues yo creo que soy una de 8 o algo así. Bueno, nada, me había confundido yo, me había llevado yo... Me había hecho ilusiones. No, no, porque igual yo me he expresado mal y he dicho, no estamos tan mal, claro, depende de con quién compares. Última pregunta, Yolanda. ¿Cree usted que algún día dejaremos de conmemorar este día de la mujer y la niña en la ciencia? Creo que nos queda muchísimo camino hasta dejar de conmemorar este día, desgraciadamente. Bueno, pues en ese camino puede usted contar con nosotros. Muchas gracias por venir hasta aquí, gracias por su trabajo, por su constancia y por haber llegado hasta donde ha llegado y lo que le queda. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.